pero en ciudades diferentes. En este cúmulo de graves irregularidades, además, se falsearon informes de investigación, llamadas telefónicas anónimas, oficios de localización y presentación, entre otros. Todo con la finalidad de encuadrar una narrativa a modo y con ello silenciar el reclamo de búsqueda y verdad que las familias exigían. Con esto concluimos que ellos mismos, al cometer esta serie de irregularidades, terminaron con su propia versión. La verdad histórica nació viciada desde su inicio por el efecto corruptor de funcionarios públicos que, unidos en una empresa criminal y abusando de sus facultades como funcionarios públicos, decidieron cerrar el caso, dejando en el más completo de los desamparos a las víctimas de este terrible hecho. Quiero recalcar que cuando esto pasa, la esperanza se pierde. El Estado fracasa y el ciudadano queda en el más profundo de los desamparos. Nosotros en la Fiscalía, con el acompañamiento de las familias, que nunca han perdido su esperanza, de sus representantes legales, del GIEI, de la ONU, de la CIDH, de la sociedad, decimos que la verdad histórica fue fabricada en pruebas, fue tortura de personas y fue mentir a la sociedad. Es importante destacar que después de estar estancada la búsqueda, a dos años se han realizado 53 ejercicios de búsqueda en distintos municipios, de los cuales hemos rescatado alrededor de más de mil piezas óseas. Uno de los lugares más emblemáticos en el que hemos encontrado es la barranca de la carnicería que se encuentra en el ejido Cocula, y en donde en 8 mil metros lineales encontramos más de 180 restos óseos, de los cuales se seleccionaron 22 para ser trasladadas a la Universidad de Innsbruck y que como resultado dieron identificaciones plenas e indubitables de Cristian Rodríguez Telumbre y Yoshimani Guerrero de la Cruz. Estos restos no presentan huellas de exposición a fuego, sino por haber estado siete años expuestos a la intemperie. Esto no sólo desvirtúa que todos fueron quemados y en el basurero de Cocula, sino que además pone de relieve la responsabilidad de quienes operaron la verdad histórica, ya que estos restos siempre estuvieron ahí y dejaron que se deterioraran hasta el punto de que muchos de ellos al día de hoy ya no pueden ser analizados. Hemos conseguido romper el silencio de funcionarios y miembros del crimen organizado e incluso hemos recibido testimonios de personas valientes que nos han dicho qué vieron y qué vivieron, que participaron de una u otra manera en los hechos.